Trágico final para María Patiño y Belén Esteban en Ni que fuéramos, sálvame. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Y sí, y es que TEN, la cadena de televisión donde se emite Ni que fuéramos, sálvame, se ve obligada a hacer un cambio de estrategia para intentar conseguir más audiencia. Y ahora os voy a explicar qué es exactamente lo que van a hacer en concreto. Pero, bueno, esto no pinta nada bien. Y el programa, yo os voy a decir una cosa. Creo firmemente que Ni que fuéramos, sálvame, como mínimo, en la cadena TEN, tiene los días contados. No van a tardar mucho tiempo porque... No van a tardar mucho tiempo en hacerlo desaparecer. ¿Sabéis por qué? Pues simple y llanamente porque les está haciendo perder audiencia. Y como eso ha pasado, pues ahora van a hacer un cambio de estrategia en la emisión que hacen. En Ni que fuéramos, sálvame, que ahora os voy a pasar a leer. Y lo más triste de todo, ¿sabéis qué? Una estrategia basada en lo que hace Telecinco habitualmente. Que Telecinco mirar como ha acabado. O sea, Telecinco ha acabado como el rosario de la aurora. TEN imita una estrategia de Telecinco para mejorar las audiencias de Ni que fuéramos, sálvame. Ante la diferencia de audiencias que existen entre los diferentes tramos de emisión, Ni que fuéramos, TEN ha decidido trastocar su parrilla. Ante la diferencia de audiencias que existen entre sus diferentes tramos de emisión, TEN ha decidido fragmentar Ni que fuéramos para revitalizar su char. Tras las diferentes versiones frutales que Sálvame experimentó en Telecinco, ahora el canal de televisión del grupo Secuoya sigue una estrategia similar y crea, ojo, y crea la Happy Hour de Ni que fuéramos. Este es el nombre que recibirá el fragmento al final del programa. Aquel que se desarrolla desde las 19 horas y las 20 horas. Esta jugada, pero hay más, esta jugada ya la hacía Telecinco, ¿no? Cuando veía que la audiencia le bajaba, sobre todo cuando estaba Sálvame, cuando veía que la audiencia le bajaba, pues hacían, pues, por todos los medios, ¿no? Pues, bueno, pues, hacer cambios, hacer cosas, no sé. Pero, ¿qué es lo cierto, no? Lo cierto es que Telecinco tuvo que estar quitándose de en medio a la fábrica de la tele, que era la productora, y es la productora de Sálvame, porque la cadena, ¿qué hicieron con la cadena? La cadena la hundieron por completo, ¿no? Y a los hechos nos remitimos. Sálvame, al final, tuvo que desaparecer. Pero mirad la estrategia que está siguiendo la cadena TEN, que, vamos, si no la veían el tato, menos la va a ver. Dice, de esta forma se tratará de potenciar el dato de audiencia de esta última franja horaria, a pesar de que esta participación pueda afectar al char del resto del programa. No será la única baza con la que el nuevo Sálvame intentará mejorar sus audiencias, ya que el lunes 10 de junio, Marta Riesgo acudirá al plato de Ni que fuéramos para enfrentarse a las críticas de los colaboradores y responder a la incógnita que aún no ha resuelto en su polémica entrevista. Ese es otro tema que podríamos hablar. ¿Vosotros fijaros, Marta Riesgo, que cuando salió a la luz que era la amante de Antonio David Flores, porque era la amante de Novia Nada, era la amante que la pusieron verde desde Sálvame, y ahora se va a sentar en un plato de televisión con ellos y a mí me va a decir Marta Riesgo que no ha cobrado ni un duro, eso no me lo creo yo ni loco. Como supongo que todos los que, hombre, pensamos un poquito más allá, que hay un dicho que, por cierto, dice, piensa mal y acertará, o sea, que Marta Riesgo está haciendo todo lo que se está haciendo. ¿Gratis? Pero esa se cree que somos tontos, o no hemos caído de un guindo, o qué se cree, ¿no? Dice, tras solo una semana de emisión en TEN, ni que fuéramos a sufrir esta participación debido a la evolución del chart que ha experimentado. Y ahora añade, aunque el nuevo Sálvame debutó con un récord de 3,2% de cuota de pantalla y logró ascender al 4,1% en su siguiente emisión, posteriormente fue disminuyendo progresivamente su dato de audiencia. Y es que el viernes 7 de junio cerró su primera semana con un 2,4% de chart. ¿Esto qué nos dice? Que en un principio, como todo, pues bueno, se creó el morbo, que se creó, es cierto que, obvio, para ser un programa que era nuevo, no empezaron nada mal. De hecho, en la propia plataforma que os estoy hablando yo, yo he visto los primeros, ni que fuéramos Sálvame, con 37.000 personas, 38.000 personas, hombre, tampoco me extraña, porque estamos hablando de que todos los que había ahí, y ahí ahí, son personajes televisivos. ¿Pero qué ha hecho la audiencia? La audiencia, cuando ha visto que el nuevo Sálvame, es lo mismo que lo anterior, peor aún, peor aún, y encima de todo, en una cadena que no la conoce, ni el apunta O, pues vosotros daros cuenta, ¿no? Vosotros daros cuenta, si es que, de tener 38.000, 30, 30 y pico mil espectadores, en los directos que hacen, han pasado de ahí a tener, 19.000, 20.000, oye, que no está nada mal, pero, tratándose de los personajes que son, que los conoce toda España, pues, es un trágico final. Os voy a hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo tardáis que van a cancelar? Enten el nuevo Sálvame, y se tendrán que quedar emitiendo, solamente en YouTube. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y como siempre os digo, nos vamos viendo en los próximos vídeos.